Para Julio Alejandro, Julio Mario, Julio Alfonso y Julio César Rojas Ay, con una mirada se te cambia el mundo, por una sonrisa te cambia la vida Y con tu sonrisa nació este sueño, parecen mentiras, voy tan contento Ilusiones hacen fiesta en mi vida Por ti, muchacha bonita, muchacha tan linda, todo me ha cambiado Y en tu corazón sé que ha pasado algo, que me va a ayudar a realizar mi sueño No importa, que más de una carta no me has contestado No me importa porque a mí ya me han contado, que sin leerlas no puedes hallar el sueño Ay, bendita juventud, vuelves a mí, desde que te vi Me siento nuevo, desde que te vi, quiero vivir una nueva vida Con tus besos, ay, tú tienes un encanto natural Tu mirada sin igual, que me hizo revivir Y sé que a nadie miras igual, de esa manera especial Como me miras igual, como me miras igual, ay, bendita juventud Vuelves a mí, desde que te vi, me siento nuevo Ay, desde que te vi, quiero vivir una nueva vida Con tus besos Julio César García Julio César García Julio César García Julio César García Alejandro, Andrea Carolina y Álvaro Curo ¡Qué felicidad! Ya con estaban cuarenta y dos noches y veinte cartas de mí ha recibido Las llevo contadas porque cada noche mi corazón me hace más de mil reproches Porque no he logrado tenerte conmigo Corazón, ¿no crees que no hago? Lo que tú me dices se lo escribo yo Y ayer sabes cuando la amamos tú y yo No te desesperes que ella va a venir Y vendrá Porque ella por dentro tiene un corazón Que también está desesperado de amor Igualito a ti no puede resistir Ay, bendita juventud, vuelves a mí Desde que te vi, me siento nuevo Desde que te vi, quiero vivir Una nueva vida con tus versos Ay, tú tienes un descanso natural Tu mirada sin igual Que me hizo revivir Y yo sé Que a nadie miras igual De esa manera especial Como me miras al salir Ay, bendita juventud Vuelves a mí Desde que te vi Desde que te vi, me siento nuevo Desde que te vi, quiero vivir Una nueva vida con tus versos Ay, bendita juventud Vuelves a mí Desde que te vi Vuelves a mí